MEGANOTICIAS REPORTAJES Bastó con un viaje a la localidad de Vicuña, en la región de Coquimbo, en nuestro país, para inspirar a los jaibas y crear una obra que no tenía precedente en nuestra música, una sinfónica y coral que los desafió a ellos a buscar desde el lugar donde grabarlo hasta nuevas formas de componer sus melodías. El resultado, ¿cuál fue? Mamayuca, hoy considerado uno de los discos más simbólicos de su carrera y que tiene una historia que vamos a revisar en este reportaje, preparado por Mauricio Guentenao y Carolina Leiva. Mamayuca, las estrellas bajan a la tierra. Lo pensamos sinfónico desde un principio. Después, como había que cantar un poema, ahí se nos ocurrió también la idea de incluir un coro, cosa que no habíamos hecho en otra ocasión, una obra sinfónica y coral. Me gusta complicarnos la vida. Me gustaba sobre todo el concepto que tenían de hacer un álbum conceptual. Eso era algo muy raro dentro de lo que nosotros conocíamos en el rock chileno. Fue muy complejo desde el punto de vista musical armar orquesta, la banda y el coro. Mamayuca, simiente reposado, Mamayuca, mirando a lo profundo. Mamayuca también es la única obra sinfónico-coral que tenemos. Mamayuca, mirando a lo profundo. Es un hito como cualquiera de los otros discos de los high. A principios de los años 80, la Universidad de Chile crea este lugar, conocido hoy como la Sala Master, equipado para grabar a orquiestas sinfónicas. Con los años, este espacio se transformó en una bodega, hasta que a fines de los 90, los jaivas lo escogen como el hogar epicentro para la creación de una de sus obras más emblemáticas. Mamayuca, que este 2019 cumple 20 años. El lanzamiento del disco, cuando ya estuvo terminado y presentado a la prensa, entregado al público, fue acá, en este lugar, en el Planetario. Lo sabíamos, era el lugar indicado para conversar sobre este trabajo que resultó todo un desafío para la época. Los músicos, el coro, ya está para cada uno de los integrantes de los jaivas. Este es un lugar maravilloso, mágico también, y que tiene todas las condiciones como para crear el ambiente para esta obra, justamente que está conectada con el cosmos. Conexión necesaria que fue planeada desde el comienzo, porque si quizás este disco no goza de la popularidad de otras obras del grupo, lo cierto es que marca un antes y un después en la forma, y el proceso en la fusión de estilos musicales. Algo que de solo pensarlo en esos años resultaba algo difícil de lograr. Todo parte con Eduardo Parra, que gracias a un viaje a Vicuña sintió tan tocada su alma de poeta, que tomó lápiz y papel y escribió lo que, sin saberlo, sería el inicio de este proyecto. Vengo yo caminando por la calle Gabriela Mistral y surge un poema instantáneamente, sin todavía ni siquiera yo supiera que me iba a quedar acá. Hoy soñé despierto que era muy niño y que iba cojeando por Vicuña con un cuaderno y un lápiz al brazo buscando la casa de mi querida maestra Gabriela Mistral. Buscando la casa de mi querida maestra Ibamos en un bus y Eduardo nos saca los manuscritos del poema y se los pasa a Gato para que lo lea, para que lo lea todo. Y Gato lo empieza a leer, pero al mismo tiempo algunos los entonaban un poco así. Y bueno, de ahí nace la idea de musicalizar el poemario escrito por Eduardo. Pero acá los invitan a escribir con la tecnología, a escribir música a través de un software computacional. ¿Había unas ganas de ustedes como banda en general de hacer un proyecto como este? Adaptar todo este cuento a un trabajo sinfónico no era fácil, era un desafío. Y lo que nosotros veíamos y escuchábamos en el computador se parecía un poco a las ideas, pero no sabíamos si efectivamente se iba a sonar. No vinimos a escucharlo hasta que los instrumentos de verdad lo tocaron. Estamos escuchando ahora el computador tocando la partitura. Esa es la melodía de la hoja. Yo era uno de los más escépticos en el momento, cuando estábamos haciendo algo y de repente Claudio o Gato decía no, lo vamos a desechar, vamos a hacer esta otra cosa, pero no vamos a alcanzar. Claudio me pasa una parte, esta mano de lo que él toca en el piano. Empiezo a generar los compases aquí y de la misma forma que fuera un lápiz, tomo las notas y las empiezo a escribir. Porque mi lógica, yo pensaba, tenía todo claro. Esta es la cantidad de música que se puede producir por día, esta es la cantidad de tiempo, este día es el concierto. Tenía todo eso muy claro, pero a ellos eso no les importaba. La cosa era hacerlo como lo querían hacer. Y ahí había que hacer las correcciones, qué sé yo, saber la transitud de los instrumentos, cómo se combina un trombón, no sé, con toda la variedad de instrumentos que hay, que son millones. Y ahí apareció una sala en el camino, la máster, que no estaba para nada acondicionada con lo necesario para reunir a todo el equipo que formaría parte de esta obra sinfónica y también coral. Lo fuimos a visitar y, bueno, en ese momento lo usaban de bodega, había lleno de cosas, de muebles, una cantidad de cintas que habían ahí, apiladas nomás, y se llovía, se llovía el estudio. Era un desastre. Claro, estaba en pésimas condiciones, pero sí cumplía con el hecho de que era amplio, muy grande, y acústicamente estaba preparada, los muros estaban preparados acústicamente. Había músicos de varias orquestas, sinfónica, filarmónica, orquesta usada, y el coro sinfónico de la Universidad de Chile, que en ese momento dirigía a Villa Ruel, Hugo, se armó este concepto de orquesta nacional. Aquí ya le dimos forma, por primera vez nos juntamos todos con todos los instrumentos, con la batería, por lo tanto hemos gozado de largas improvisaciones, muchas veces nos sucedieron en las mañanas, y después escuchamos y nos damos cuenta que tenemos casi las partes creadas ahí mismo de improvisaciones. Y de repente algo había surgido, y uno del grupo era el encargado de grabar, no me acuerdo quién, y por alguna razón se equivocó y no apretó el rec. Y ahí la ira del gato apareció, porque era un momento único, irrepetible, que se había perdido para siempre. Estábamos grabando, ¿cierto? Y había un desacuerdo musical, así, bien marcado. ¿Propio de estos? Propio, sí. No todo fue... ¿En esos momentos? No, claro. Y se enojó el gato al quinta, nos mandó a todo el mundo a cierta parte, ¿cierto? Y esto se hace así, y chao, chao. Y todos tuvimos que decir, bueno, ya en realidad tiene razón. Él tenía esa salida muy espontánea. Lo que queríamos hacer era hacer música y expresar nuestro sentimiento y nuestro pensamiento en la música. Y el gato, obviamente, participaba plenamente de eso, igual como cualquiera de nosotros. Todos lo entendían y eso es algo bonito también. Las personalidades de cada uno de los integrantes de los jaibas son completamente diferentes. Para ustedes, esta selección de Mamayú. Presentaron el disco y aunque no fue tan valorado en su tiempo, los años le han dado el debido respeto que merece. Investigado en muchas áreas musicales y la obra sinfónico-coral, yo creo que es uno de los elementos, digamos, top, o no sé, un hito tremendamente importante. A lo mejor no seríamos los mismos jaibas sin esa obra, no sé, porque es tan importante como eso. De esa forma, los jaibas crearon una obra que no solo marcó la carrera de ellos como grupo, también dejó de manifiesto la capacidad de musicalizar, algo que nació como un poema y después de 20 años, es uno de los discos más alabados de nuestra música. ¡Vamos! ¡Gracias!